San Petersburgo, Rusia, un comienzo a los tumbos, un penal fallado, un astro cabizbajo, un solitario punto tras dos partidos, una falla atroz del arquero y rumores de una rebelión interna. ¿Qué más podría salirle mal a la selección argentina en el Mundial? Mucho. Si la albiceleste no vence este martes a Nigeria, su eliminación en la fase de grupos podría sentenciar una de las despedidas más ignominiosas que haya protagonizado durante su historia reciente en los Mundiales. Y el dolor sería incluso más agudo en lo que se avizora como la última gran oportunidad de Lionel Messi, quien viviría el capítulo más amargo de su tormentosa historia con la selección. Jorge Sampaoli Estoy convencido de que mañana se logrará una nueva historia, estoy convencido de que tenemos muchos argumentos para superar esto, Argentina no depende de sí misma. Requiere que Croacia, líder clasificada del grupo D con seis puntos, derrote a Islandia o al menos consiga el empate. Los islandeses, que empataron con Argentina uno a uno en aquella primera fecha en que Messi falló un penal, se quedarían así en un máximo de dos puntos. Y Argentina podría llegar a cuatro, si es que derrota a Nigeria, tal como lo ha hecho en las cuatro veces anteriores que la ha enfrentado en un Mundial. Pero hacerlo ahora requiere que el equipo de Sampaoli mejore notablemente respecto del que fue zarandeado 3-0 por Croacia la semana anterior, fue una derrota que te golpea, porque te pone en el compromiso. Él la última fecha de ganaría hasta depender de un resultado adicional, lamentó el entrenador. El revés ante los croatas hizo algo más que poner a Messi y compañía en aprietos matemáticos. Enturbió el entorno del equipo, con una oleada de rumores que apuntaron a todas las posibilidades, desde la inminente destitución de Sampaoli hasta una reunión entre él y los jugadores con tintes de rebelión contra sus tácticas. Normalmente, se hable o no se hable, cuando se pierde hay acusaciones recíprocas, comentó el técnico. Me ha pasado siempre en todos los lugares que estuve, hablándolo o no. Estoy siempre encima de los jugadores para consultarles un montón de cosas, de pareceres para mejorar, Jorge Sampaoli durante la conferencia de prensa. AFP ¿Cuáles son las áreas donde la mejoría es más urgente? Sampaoli fue claro, Messi tiene que recibir más veces el balón, tras un duelo de inusitada discreción por parte del 10 ante los croatas. Posicionalmente el partido, ante Croacia, se dio complicado para Leo, porque indudablemente la estructura del partido no lo favoreció. No le llegaron muchos balones desde el centro de campo, que creo que es un error de proyección. Si Leo tocó menos balones, es porque Argentina no tuvo tanto dominio como en el partido contra Islandia, explicó el estratega. Jorge Sampaoli, para nosotros es un partido trascendental. Creo que ambos equipos van a hacer lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo. Selección Argentina, arroba Argentina, 25 de junio de 2018, eso mañana no va a pasar y Leo, por el bien de Argentina, tocará más balones que en el partido anterior. Sampaoli no dio pormenores sobre cómo encarará el duelo ante los nigerianos. No reveló cambios en la alineación, ni siquiera el que parecía más evidente, de Franco Armani en lugar de Wilfredo Caballero como arquero. El primero, cuya presencia ha sido exigida por los hinchas y la prensa tras la falla grosera del segundo ante los croatas, estuvo sentado junto a Sampaoli en la conferencia, pero se mostró disciplinado al no revelar si atajará. El entrenador tampoco confirmó si recurrirá a los veteranos para un encuentro clave, aunque reconoció que sería, más lógico que lo afronten jugadores que tienen mayor experiencia. Esta nota incluye información de APE en esta nota.